¿Qué es la cooperativa? La cooperativa que tiene Santa Fe son más de 1.400 cooperativas y 900 mutuales que se desarrollan en todo el territorio provincial en diferentes rubros, en los servicios públicos, en el sector agropecuario, las mutuales de ayuda económica, las mutuales de deporte, las mutuales de salud, las cooperativas de trabajo. Bueno, realmente el cooperativismo y el mutualismo se desarrollan en diferentes rubros y bueno, estamos convencidos de la herramienta que es el movimiento cooperativo y la importancia que tiene en estas épocas de pandemia, de pensar de forma asociativa, de pensar de forma colectiva. Realmente la pandemia nos obligó a pensar en el otro, en la ayuda igualitaria, en pensar en nuestras comunidades, pensar en los mercados de cercanía y bueno, convencidos de que el cooperativismo y el mutualismo son una gran herramienta de desarrollo. Y por eso estamos trabajando un proyecto de ley, un proyecto de agencia, entendiendo para poner, darle jerarquía, poner en valor al sector cooperativo y mutual y poder desarrollar todas las políticas públicas que necesita el sector y recuperar el fondo cooperativo, que es un fondo que está actualmente en renta general y necesitamos destinarlo exclusivamente para el sector y para motorizar cada una de las cooperativas y mutuales y sus emprendimientos. ¿En qué consiste ese fondo? ¿Originalmente era el 2% para educación cooperativa? ¿Es a ese fondo que te referís? Así es, realmente lo que queremos es a través de la agencia tener una estructura flexible, dinámica, ágil, que pueda llegar en tiempo y forma a las necesidades, a las demandas que tengan las entidades y principalmente con un directorio o con un órgano de decisión participativo. Acá en ese órgano participativo van a participar referentes del cooperativismo, como del mutualismo, como del Estado. Entonces en ese aspecto es sumamente importante y bueno, realmente como bien decías, que el 2% del capital de las cooperativas va destinado a un fondo específico para la promoción, para la educación y que actualmente lo estamos haciendo de utilidad. Pero necesitamos que el 100% del mismo sea utilizado para el fin por el cual fue creado, que es para seguir difundiendo y apoyar cada emprendimiento, cada proyecto que tenga cada una de las cooperativas y mutuales en todo el territorio provincial, porque son entidades con arraigo, o sea que piensan en su localidad, que se desarrolla en su localidad y principalmente mejoran la calidad de vida en cada comunidad en las cuales se encuentran incertas. El fomento del cooperativismo también por parte de la dirección, se están impulsando también distintas políticas para la participación dentro del movimiento cooperativo mutual, el asociativismo. ¿Cuáles son estas alternativas que también se están impulsando desde la dirección de cooperativas? Bien, actualmente la dirección de cooperativas y mutuales se vincula con los 13 ministerios que tiene hoy la provincia. Un plan muy ambicioso e importante que estamos desarrollando es el plan de conectividad que le dio el gobernador Omar Perotti, de poder llegar a cada localidad con fibra óptica y con internet de calidad. Como bien saben, el internet es un servicio esencial que se utiliza para trabajar, para estudiar, para comunicarse y necesitamos que cada hogar y que cada cooperativa pueda ser promotora de cada una de estas fibras ópticas que necesitan pequeñas localidades en el interior profundo. Así que en ese aspecto estamos trabajando una línea muy importante. Estamos trabajando en todo el aspecto de género, entendiendo que la participación de la mujer es fundamental y de la igualdad de oportunidades. Hemos creado dentro del Consejo Provincial la Comisión de Género, que es un hecho histórico para la provincia y también para otras provincias, porque actualmente ninguna provincia tiene una comisión de género para poder pensar, para poder diagramar, para pensar estrategias de participación. Entonces es un valor muy importante que estamos potenciando y desarrollando. Estamos trabajando el tema de la inclusión, donde personas con discapacidad y jóvenes puedan hacer prácticas profesionales, puedan insertarse laboralmente en las cooperativas y mutuales, a través de un aporte que hace el Ministerio de Trabajo de la Nación, un convenio que hemos firmado la semana próxima y la hemos lanzado. Estamos trabajando pequeñas incubadoras de proyectos, entendiendo que hay muchas cooperativas de trabajo que se están desarrollando. Entonces poder incubar, poder fortalecer, poder desarrollar cada emprendimiento cooperativo, que entendiendo que hoy el cooperativismo es una gran herramienta de reactivación, una gran herramienta de desarrollo que necesitamos potenciar. Y el mes próximo estamos presentando el observatorio. Creo que es algo importante porque entendiendo que las cooperativas y mutuales son actores fundamentales en el territorio, en el desarrollo de nuestras comunidades, tenemos que poner valor al sector. Realmente cuando ponemos en valor todo lo que realiza cada cooperativa, cada mutual de forma individual, en un conjunto, en este ecosistema que nosotros planteamos, realmente nos sorprendemos. Son más de 1.400, 900 mutuales, presentes en el 90% en las localidades. Bueno, hay mucha gente que recibe beneficios a través de las cooperativas, a través de las mutuales, y para nosotros es fundamental poner en valor y a través de este observatorio poder desarrollar políticas públicas en conjunto con las entidades, de acuerdo a lo que somos, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, pero pensando en un plan de desarrollo. Si realmente hoy la participación de mujeres es un porcentaje X y lo queremos aumentar, bueno, ¿qué tenemos que hacer en conjunto con las federaciones, con las cooperativas, con las mutuales, para poder ampliar ese cupo y en cada una de las líneas en las cuales nos hemos trazado? Respecto también a este recorrido que estás llevando adelante con la comitiva, respecto justamente a este observatorio, principalmente en estos días, ¿qué lugares has recorrido, han conocido, qué cooperativas están en ese recorrido que han impactado también en estas observaciones y en este estudio? Sí, para mí lo más importante es la presencia territorial. O sea, el Estado tiene que estar cerca de la gente, escuchando las problemáticas, escuchando las demandas, escuchando los proyectos que tiene cada cooperativa para poder alinear la política hacia ese sector. Entonces, en ese aspecto, para mí es fundamental. La semana pasada estuvimos por el norte, visitando Reconquista, Tacuarendil, Las Toscas, Florencia, Los Amores, Vera. Hoy por la mañana estuvimos en Fuente, en Sanford, hoy estamos en Vigan, mañana vamos a estar en Bombal. Para mí es importante escuchar las demandas, estar en el territorio, conocer a las entidades en su casa. Me parece que es importante conocerlas, que nos puedan mostrar lo que están desarrollando, lo que están pensando. Y en ese aspecto, para nosotros es fundamental estar cerca de la gente y que la política esté cerca de esos proyectos, de esas entidades. Así que, bueno, realmente muy contentos de estar en Vigan y conocer todo el entramado asociativo que realmente tiene mucho potencial acá en la localidad. Bueno, Guillermo, para por ahí acercarnos también a los asociados de las cooperativas a quienes nos escuchan a través de Enfoque Cooperativo y de Tiempo de Noticias, en el caso de Vigan. Principalmente conocer, ¿no? Vos provenís del movimiento cooperativo, en este caso de las cooperativas agropecuarias. ¿Conocés también esa impronta que tiene el cooperativismo? Desde lo más cercano, ¿qué es lo que podés acercar, digamos, a los asociados de las cooperativas? En este caso también nuestro medio es de la cooperativa de servicios públicos, en este caso de Vivienda de Vigan, la cooperativa de Vigan. Pero estamos en una comunidad prácticamente cooperativa y mutual en todos sus aspectos. Las industrias están relacionadas, los comercios y la vida social con todas las cooperativas. ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo se vive? Sí, realmente yo soy oriundo de un pueblo muy pequeño de 5.000 habitantes llamado Pilar, departamento de Las Colonias, muy cercano a la ciudad de Esperanza, donde, bueno, el cooperativo y el mutualismo eran y son actores fundamentales del desarrollo de nuestra comunidad, porque cuando se empezaron a poblar nuestros pueblos, cuando se empezó a poblar Pilar, fue la sociedad italiana que empezó a trabajar en el aspecto mutual a través de socorros mutuos, fue la cooperativa agropecuaria que empezó a asociar a los pequeños productores para poder fortalecerlo y poder comercializar en conjunto, fue la cooperativa de servicios públicos que pensó en el agua, en la electrificación, entonces realmente me he criado en un entorno cooperativo y mutual, y bueno, por mis rasgos familiares, he nacido, mi segunda casa fue la cooperativa agropecuaria de mi localidad, la cooperativa Guillermo Leman, donde realmente me formé y donde estuve por más de 12 años en el espacio de jóvenes, participando a nivel local, a nivel provincial, nacional e internacional. Tuve la suerte de representar a Argentina en la red de jóvenes cooperativistas del Cono Sur, donde participaban jóvenes de Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, y bueno, realmente fue un desafío muy importante, y hoy me toca desde el lado del Estado, desde la función pública, bueno, realmente para mí es una gran oportunidad, un gran desafío de representar, de motorizar y principalmente de traer entusiasmo. Yo como línea de trabajo, para mí lo más importante es poner en valor al sector, porque realmente cada actividad, cada servicio que se presta en cada comunidad, es algo que merece ser destacado, y por eso pensamos en el observatorio, y bueno, realmente estamos pensando en un montón de líneas de trabajo y principalmente de empezar a posicionar a Santa Fe como el ecosistema asociativo más importante de Latinoamérica, entendiendo que no existe en Latinoamérica un polo tan potente, productivo, cooperativo y mutual como lo es Santa Fe, por su diversidad, por su diversidad en las actividades en las cuales se desarrolla, por su presencia territorial, o sea, estar presente en un montón de localidades, de municipios y comunas, y por su potencia de entidades que la conforman realmente, y principalmente la cantidad de asociados. Hoy la provincia de Santa Fe tiene 3 millones de asociados, y asociados a cooperativas son 6 millones, por lo cual eso duplica a la cantidad de habitantes que tiene la provincia, y eso quiere decir que una persona participa en más de una entidad. Entonces eso habla del espíritu asociativo, el espíritu cooperativo que tienen los santafesinos y las santafesinas de pensar en el cooperativismo, porque realmente cuando se empezaron a porlar nuestros pueblos, nuestras localidades, fue la cooperativa una alternativa de desarrollo. Entonces en ese aspecto, hoy creo que tenemos una oportunidad de seguir potenciando esas entidades que vienen trabajando, y poder sembrar el granito de arena en los jóvenes que vean al cooperativismo y al mutualismo como una herramienta de desarrollo. Creo que tenemos que trabajar en las escuelas, con las cooperativas y mutuales escolares, en las universidades, los contenidos cooperativos, porque son fundamentales, y por lo menos permitir de generar oportunidades en los jóvenes, que vean al cooperativismo y al mutualismo como una herramienta. Después cada uno decidirá, de acuerdo a su desarrollo personal o su preferencia, donde se quiere insertar. Pero seguramente cuando ese chico va a la ciudad a perfeccionarse, a la universidad y vuelve a su pueblo, el que genera mano de obra, puesto de trabajo en la cooperativa y mutual, y realmente ahí tenemos un ganar-ganar de seguir generando dirigentes, de seguir formando personas. Algunos ocuparán cargos en la cooperativa, otros ocuparán cargos políticos, otros en la comisión de padres de la escuela, pero me parece que lo que tenemos que formar son personas que tengan un compromiso social con el esquema participativo y con busca del consenso común. Te agradecemos y, bueno, vas a estar recorriendo las cooperativas de nuestra localidad y toda la provincia de Santa Fe, ¿no?, paso a paso. Sí, realmente, bueno, tuvimos un año de gestión, ya 14, 15 meses de gestión, que, bueno, hemos atravesado una pandemia, realmente una catástrofe para, no solamente para Santa Fe, sino para el mundo entero, pero, bueno, realmente dando batalla y estando cerca de las entidades, conociendo las demandas, las problemáticas y, bueno, llegando con las líneas, las políticas y todo lo que necesitan las entidades para seguir fortaleciendo y, bueno, hacer de este ecosistema un desarrollo sustentable, sostenible y, bueno, con una fuerte impronta en el desarrollo local, que es lo que las cooperativas y mutuales se destacan y, bueno, siempre mejorando la calidad de vida y entidades con arraigo que siempre van a estar presentes y siempre piensan en el bien común de la localidad en las cuales están insertas. Así que, bueno, muchas gracias Greta, a todo el equipo de la cooperativa por la nota, por la predisposición, por recibirnos y, bueno, siempre estamos ahí en la trinchera trabajando por el sector.